Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Coronel, vocalista de Jezabel. Desde Argentina le queremos acercar un saludo cordial y afectuoso a José Andrés Rebollo y a todos los oyentes de su programa Turbo Rock. Invitarlos para el próximo jueves 11 de noviembre, en el cual estaremos compartiendo una charla amena, comentando proyectos, reviviendo historias, anécdotas y poniendo los planes a futuro. Así que bueno, la invitación está hecha, los esperamos a todos y hasta entonces les mandamos un abrazo enorme. Que sea rock siempre. ¡Buena vida!